El mayor recurso peor que contamos en la OME, sin duda es su gente. Somos un municipio donde prevalece la solidaridad por encima del egoísmo, la honradez, el valor del trabajo duro y la colaboración y participación como fuerza autónoma de nuestra sociedad. Es por esto que este plan que hoy presento y someto a su consideración representa la participación democrática y propositiva de mujeres, hombres, jóvenes y niños interesados en la transformación y bienestar de este municipio. Es decir, está integrado a partir de las propuestas, proyectos y anhelos de los albenses que me expresaron en campaña, en el día a día, de manera directa y en los nuevos foros, en los nueve foros de consulta que llevamos acá. Un abrazo muy fuerte a todos. Felicito al presidente municipal Gerardo. Los llamo a que lo apoyen. Nosotros los vamos a apoyar para que a OME florezca. Muchas gracias señora Mónica. Ayude mucho. Yo sé que ayuda mucho a su esposo Gerardo. Y ya le voy a decir a Neida que hagan un buen equipo para efectos que a través del DIF tratemos de llegar a la gente y a las familias más pobres, apoyarlas. Enhorabuena para todos. Gracias. 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 Gracias.